Ahora que estoy y que quiero un fuerte aplauso para JM que me la rompió en el acústico que hizo voy a tratar de estar en la altura de él voy a hacer un par de temas acústicos y después arrancamos con la banda completa primero voy a estar solo pero están acá los muchachos se quedan soy muy fanático de los Beatles gracias 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 es instrumental así que bueno hice el video capel a las mocesitas y ahora quiero presentar a toda la banda vamos a hacer un tema pilar de nuestro nuevo disco que se llama La leyenda del cardón que fue escrita, la escribí en medio de una gira nacional que hice el año pasado así que bueno, espero que les guste